Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, compañeras, vecinos y autoridades que también nos acompañan. No ha sido fácil, como este es el tercer año que rendimos este homenaje, en este sitio de memoria. En este sitio que logramos con mucho esfuerzo, en conjunto con las hijas que componen, son integrantes de esta Corporación Memorial Cerrochena y familiares que nos apoyan, logramos que se declarara y se visibilizara este lugar a la opinión pública. Se declaró hace ya un año como Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico, pero para nosotros, sitio de memoria. Como ya lo ha dicho y lo ha recordado Manuel Ahumada, uno de los sobrevivientes de este centro de detención, de tortura y exterminio, este lugar tiene mucha significación para muchos de ustedes. Como otros años nos han acompañado otros familiares y este año no es la excepción. Yo quisiera saludar a la familia Lamich, que viene siempre, casi todos los familiares vienen a esta actividad. Como siempre, un compromiso que ellos tienen con este lugar y con las actividades que hacen ellos el 10 de agosto. También quiero saludar a la familia de Arturo Coich Fredes, a Jenny, a su hermana, a su familia, que por primera vez están en este lugar. Yo creo que para ellas, así como para nosotros, como hijas de los 11 viejos ferroviarios, no es fácil estar en este lugar. Este lugar está lleno de historia, guarda mucha historia. Yo siempre lo he dicho y siempre lo repito, en este lugar quedó todo lo que ellos pensaron en sus últimos días. Porque no solamente tuvieron un día, tuvieron varios días en cautiverio, en la escuelita y después, posteriormente, que fueron ocultados y traídos a este lugar, a este granero o a esta casa de techo rojo, como muchos conocen. También quiero saludar la presencia de Ricardo Klapp, también sobreviviente de este lugar, y de otro compañero que lo acabo de conocer, que también sobrevivió a este recinto y que por primera vez está aquí. Saludar a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen en venir y entrar a este recinto. Desgraciadamente, todavía las promesas que se han dicho respecto a darnos una pasada, hacernos un paso desde el parque metropolitano hacia La Loma, no ha sido tal. Se va a construir un parque, se está construyendo. Hay dos etapas del parque, pero no está considerado la construcción, ni en la primera y segunda etapa, de construir este memorial en este lugar. Porque tanto como familiares organizados dentro de la corporación hemos dado a la pelea, porque aquí, este lugar es el sitio donde tiene que construirse un memorial, reconstruir el granero, reconstruir lo que aquí pasó, lo que aquí, cómo estaba este lugar. Queremos en parte reconstruir el pasado, pero también el presente. Cuando se dice nunca más, el nunca más es reconociendo su pasado. Y el nunca más también se hace pensando en que nada garantiza que ese nunca más se vuelva a repetir. La única forma de garantizar que no se repitan estos crímenes es condenando a aquellos que cometieron los crímenes alevosos en contra de hombres, de mujeres y niños. La única forma de garantizar la no repetición es que los criminales sean perseguidos judicialmente, condenados y que vayan a la cárcel. Recientemente, hace recién dos días, casi dos días atrás, recién se logró dictar condena en caso Paine. Recientemente, recién después de 46 años, se dicta condena contra un oficial de carabineros que actuó en este lugar, que actuó, que torturó, que trajo a campesinos, a compañeros, a familiares desde Paine y los trajeron a este lugar. Y donde fueron asesinados y otros hechos de desaparecer hasta el día de hoy. Hay más de 24 detenidos desaparecidos dentro del listado que hemos logrado establecer gracias a la investigación judicial. Este criminal recién, ayer se vino a confirmar que ingresó a la cárcel, pero no a cualquier cárcel. Ingresó a Punta Peuco, porque él es oficial. Y Punta Peuco, como todos saben, no es una cárcel cualquiera. No es una cárcel común, como la gran mayoría de los presos comunes a nivel nacional que viven en condiciones paupérrimas. Ellos no. Ellos tienen una cárcel especial, hecha a la medida de ellos. Y lamentablemente este genocida, que ahora es un abuelito, es un adulto mayor, está en otra casa. No podrá salir, pero está con todas las garantías y con todas las comodidades que tiene cualquier persona en su casa. Muchos decían, justicia que tarda no es justicia. Pero algo es algo. Por lo menos, pasará a la historia como el criminal, el genocida que es. Aunque la condena es irrisoria, porque se le dio cinco años por los siete casos, cinco años por cada compañero, no se condice la condena con los alevosos crímenes que él cometió. Pero es lo que existe y es lo que nosotros como familiares no hemos dejado de exigir. Verdad, justicia y memoria. No vamos a descansar hasta que encontremos al último culpable de los crímenes aquí cometidos contra ellos. Hemos dado casi toda la vida, toda nuestra juventud. Nuestras madres ya no están, muchas de ellas, pero seguimos nosotras, sus hijas, sus nietos. Que no vamos a descansar. No tan solo estamos luchando por construir un memorial en este lugar, sino que no hemos descansado en buscar a los responsables de quienes asesinaron a nuestros padres. De quienes los secuestraron, en el caso de la maestranza, un 28 de septiembre. No hemos descansado y no vamos a descansar. Ese es el compromiso que cada año rendimos en este lugar. No vamos a olvidar. Tenemos prohibido olvidarlos. Y esto es un acto de memoria. Y ustedes son parte de esa memoria. Y los invitamos a que continúen junto a nosotros, junto a los familiares, apoyándonos. Luchemos por construir un memorial en este lugar. No ha sido fácil. Esta declaratoria, en el lugar que ustedes están, actualmente está liberada de los militares. Pero no así la casa de la escuelita, que está en recinto militar, actualmente que es el ex cuartel 2. Es recinto militar. Pero logramos que se declarara. Mucha gente no lo entiende. Es un caso especial que se vive y es Cerrochena. Es una declaratoria donde una parte está liberada hacia la comunidad y otra parte continúa en manos de los militares. Pero hemos luchado tantos años que hemos logrado muchas cosas y una de ellas es estar aquí hoy. Eso es lo importante. Estamos aquí y ellos están aquí acompañándonos. No tan solo como porcentajes, como muchos dicen. Son nombres con rostros. Ellos están aquí y siempre vamos a procurar y a velar y a juramentar que ellos nunca sean olvidados. Que sus rostros permanezcan siempre en este lugar, en cada acto, en cada fecha. Quiero invitarlos a que nos acompañen el próximo año. Este acto homenaje lo hacemos gracias a muchas voluntades. No tenemos apoyo económico de nadie. No tenemos el apoyo de ningún partido político. No obedecemos a ningún partido político. Y créanme que todo este esfuerzo de los artistas que vienen solidariamente a rendir homenaje a aquellos que no conocieron. A estos chicos que han venido por primera vez este año con su violín a entregar un homenaje. Al trío memorial que nos acompaña. A Andrés y su compañera que realizaron esta cueca que nació el año pasado aquí en Chena. Todo este acto se hace gracias a las voluntades, tanto de los familiares como de los amigos y compañeros. De aquellos que ya no están. Yo quiero, antes de despedirme, quiero aprovechar de darle un par de minutitos a un amigo que acaba de hablarme. Y decirme que quiere entregar un par de palabras. Así que lo invito, por favor. ¿Está por ahí? Compañero. Mi nombre es Ricardo Valdivieso. Yo pasé para aquí también. Atahualpa Yupanquí escribió, el gran cojerito argentino escribió algún día y dice Pasa la madrugada buscando un rayo de luz. Porque la noche es tan larga. Bueno, la vamos a hacer más corta, más corta. La vamos a cortar. Y esa madrugada que viene, en esa madrugada que viene, vamos a encontrar ese rayo de luz que es la libertad. Yo le quiero decir, yo salí al exilio, forzadamente. Y hoy día les puedo testimoniar con toda certeza que el imperio se cae. El imperio se derrotó. El imperio se derrotó. Es el momento de pasar a la ofensiva. Porque si no derrotamos al imperio nos van a llevar hasta Tiltil una vez más y nos van a hacer masacar por la espalda una vez más. Pensemos en Tiltil. Ya Manuel fue Tiltil. Ya Manuel fue Tiltil. Hoy día, la cuna del imperio se está sacudiendo hasta los huesos y no hayan que hacer. Hoy día, hoy día masacren a los latinos, a otros inmigrantes, ya sean albes, ya sean de África o de Asia, los están masacrando. Pero vamos a resistir. Y debemos estar junto a ellos y empujar por la caída del Pentágono. Ellos son los responsables. Son totalmente los responsables. Y debemos decirlo. Debemos cortar las raíces del Pentágono en este país. O si no, nunca vamos a resistir. Gracias. Muchas gracias, compañero. Como les decía hace un rato atrás, esto ha sido, este lugar cada año nos da sorpresas. Y este año han llegado caras nuevas, rostros nuevos que estuvieron aquí, que pasaron por acá. Quiero despedirme saludándolos a todos, a la familia del Conejo González, a sus nietas, nietos, a las hijas de aquellos que sobrevivieron a este lugar expresos políticos que ya no están. Solo decirles que nadie está olvidado y nada está olvidado. Gracias. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias. 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 Gracias.